Yo, Quackmeyer, Bloque 16 pa'l mundo, King Fane Record, la compañía que te mueve. Dale oído a esto, mami. Tiger Sentimiento. Tiger Sentimiento. Yo, Tiger Sentimiento. The King Monkey. Daddy Daddy. De fama de los míos personales. El potente. Yo, te estoy escribiendo pero tú no contestas. Quiero saber dónde está metida mi muñeca. Cuando yo le freno por la noche de una se pone freca. Es que tú eres mi princesa, tú eres mi molleta. Por la cual palpita mi corazón. Entonces aquí al espacio. Entonces pues yo voy. Es que tú me enamoraste y así mismo me asfixiaste. Y quiero decirte, mami, que asfixiao que estoy. Quiero expresarte. Mami, de verdad. Yo quiero amarte. Quiero abrazarte a la luna. Yo te voy a llevar. No mires pa' otra parte, mami. Que al frente está tu tiger. El que te enamora, mami. Tú lo sabes. Con cada detalle. No te lleves de lo que dicen de mí en la calle. Que no hay ser humano perfecto. Que no falle. Es la realidad. Por ti, mami. Yo voy a cambiar. Porque lo que me dicen no es por mal. Sé que vamos a triunfar. Tú eres mi princesa y contigo me voy hasta el final. Contigo me voy a casar. Que la gente hable. No le voy a parar. Y esto es hasta el final. Esto es hasta el final. Hasta el final. Yo no me rindo. Yo no me rindo. No. Yo voy a seguir luchando. si no me rindo. Si業 menos lois.